Dos, tres Buenos días estrellitas La tierra les dice hello El día de hoy vinimos a hacer Una cosa llamada recuperar dinero Luego les explico más o menos como está el contexto Porque estamos a punto de entrar al edificio Pero, díganme suerte wey Siguiente actualización De estado, vamos a comprarme Unos tenisitos con el dinero que Me regresaron porque pues nomás tengo unos Tenis, son estos Los bad La tienda es esa, esa la señora El pendejo es este, el que está aquí El que tiene la cartera Déjame suerte Definitivamente Aquí voy a mamar mi cartera No, 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 no Las gorras, ay Dios mío Bueno, déjame suerte A ver qué encuentro y a ver qué les muestro Compramos ropa, me compré esta gorra Me compré esta camisa Ahorita me voy a encuerar en medio de la calle Para que me arresten y yo pueda ponerme la camisa De forma normal y me compré No sé qué es esto Hola Posiblemente estén viendo un montón de pitos alrededor Y sí, sí es lo que estás pensando Estoy buscando un boxer Porque el niño necesita boxer Lo haría más largo Pero la neta hay muchos penes por aquí Y siento que te vas a antojar Chao Estos es que se ven muy bonitos Gracias, hasta luego Un día que viene Un día Gente, ¿cómo están? La neta les voy a ser muy sincero Quería grabar un video Donde se supone que era Antro contra bar Que se supone que es donde estamos ahorita Pero les voy a ser muy sincero Está muy difícil Estos son los que están Dos, tres Sigue su mano Cheers Te va muy bueno Hola, soy Alexia y espero terminar hasta la venida Este bar es de mala muerte A mí me encanta la muerte mala Entonces, espero terminar muy chévere A huevo Es un lugar donde puedes encontrar todo tipo de gente La neta es que el ambiente está bien puerco La gente está curiosa La música está cerda Y mi meta del día de hoy Es encontrar a una treintona Que me inviten los drinks Toda la noche Hola, soy Celcio No me gusta la verga Como él Bueno, mi expectativa del día de hoy Es salir bien pedo Y nada más No tengo nada más que decir Ánimo La neta, la música está mejor de lo que esperaba Está más actual Y se supone Ahorita voy a ver los baños Se supone que hay un vergo de fila Todos se están miando A ver qué procede La verdad Le voy a conseguir una puki de dos mil bar O gratis O gratis La botella Prodando shots Número uno La verdad La música está cumpliendo mis expectativas Llevamos de que qué Cuatro o cinco shots Y está medio ¡Vente! Está bien Hay buen ambiente La gente la verdad Está aprendida No hay gente Como apagada Ni nada Supongo que estamos a favor Entonces Esperemos que procede Hasta el momento Y lo de las luces Y su cerebro Güey Es que la música está buena La neta Está más actual Está buena la música La verga Está bien Soy Dione Tú puedes Soy Dione Y mis expectativas No, no, no Mames A ver expectativas Hola soy Dione Las estoy pasando con madre No sé tú Así que Pues eso Díganle a Celsio Que no se agüite Que se ponga a bailar ¿Cómo te la estás pasando Celsio? Hola Más o menos Por ahí le vamos Ok muy bien Y tú Alexa ¿Cómo te la estás pasando? Yo me la estoy pasando Bocamada Nenene Bocamada Nenene Bocamada Bocamada Arriba los tigres Arriba los tigres Arriba los rayados Hola No sé cuántos muchachos Te amamos Ni verga Pero Pero estoy pedo ya wey Wey Está de curiosidad la experiencia Hasta acá Creo que está mucho raro Vamos a ver ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Vale, tenemos hamburguesas Posiblemente no se salga muy mal wey Pero a ver qué posee ¿Hamburguesita? Wey Tiene tomate Tiene lechuga Tiene queso Tiene un poquito de todo esto Tiene aderezo O sea Está chiquita Pero se supone que está buena ¿Cuánto vale? ¿Como 20 pesos? Como una Bueno Vale 20 pesos Va Una Dos Tres Me voy a morir Sí ¿Está buena? Sí, está buena Hola Y aquí es el Cielo del Futuro Nomás les vengo a decir Que están escuchando mi voz En off Porque Aquí había mucha música Mucho copyright No estamos diciendo la gran cosa La verdad Solamente estábamos bailando Y cantando Así que Bueno Un like se agradece Continuamos con el video Chao Hola ¿Cómo están? Este Hola gente Básicamente Terminamos la peda Hace unos minutos La verdad Les voy a ser muy sincero Estuvo muy cuestionable Compramos un montón de cosas Tequila Como dos botellas de tequila Como 20 shots Compramos perlas negras La verdad Se leó bastante económico ¿Para qué les voy a mentir? Pero La verdad También salió Bastante rebajado No sé si porque Le pusieron agua Lo que sea Pero No estuvo muy cargado Todavía estoy consciente Y por ende No me siento muy Satisfecho con la situación Vamos a intentar Ir a un after Y ver qué procede Estoy Sí güey Hay que brincar ahí ¿Cuánto testo? Ay yo también Perdón ¿Cómo te sientes? Es tu primera vez Tomando alcohol ¿Qué sentiste ahorita? O sea ¿Cómo te sientes en este momento exacto? Güey Me siento Que todos me estaban a vuelta Claro Yo me la pase a toda madre Me sentí de yaca Estoy impresionante Me ligaron muchos señores 40 para arriba ¿Por qué? ¿Por qué? El alcohol estuvo corriente Traté de conseguir una mil Fallé miserablemente en mi misión Agárrate de mí Los amigos se los usa lo que pedo Sí A ver ¿Listo? Una Dos Tres Tres Para toda su familia y generaciones, yo no pude, me porté bien, me ligó un gordo, esos son mis highlights de esta noche, me ligó un gordo No, wey, Ylanta, vas a partir tu madre Vas a partir tu madre, wey No, Hasbik Wey, te dije que no te convenía Está bien Celcio, ¿cuál fue tu experiencia en ensayo? Sí Menso ¡Súbete, súbete arriba de Celcio! Una, dos, tres ¿Cómo te la pasaste en el bar? La neta, estaba bien, o sea, el alcohol estaba medio culero, pero estuvo bastante interesante, o sea, por el precio estuvo a toda madre ¡El cubito pierde! ¡El cubito pierde! ¡El cubito pierde! ¡El cubito pierde! ¡Colo! ¡Qué horrible experiencia! ¡Es verdad! ¡Ah! ¡Mira, cada vez que vas a hacérselo! ¡Ah! ¡Ey, ey, ey! ¡Esta es la nalga! ¡Ah! ¡Esta es la manoseo! ¡Y cómo te gustó la hamburguesa, wey, que comimos! ¡Sí, está bueno! ¡Ahora sí tengo un problema! O sea, muy bien, porque sigue follándole la pinche silla, wey, pero... ¡Démonos! ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¡Este wey está haciendo Mortal Kombat! ¿Qué? ¡Está haciendo las piernas! ¡No! ¡Para ver! ¡Para ver ese cabrón! ¡Mamame! ¡Adiós! ¡Gente de Navala, recuerdo! ¿Quieres levantarte? ¡Voy! ¿Quieres aguantar? Si por pendejo te quediste por chingón te levantas, Tilín. Obviamente. ¿Seguro le digo a un chingo ese pendejo, no? ¡Ese pendejo! A ver, a ver, a ver, a ver. Wey, ¿estás bien? ¿Estás bien, wey? No sé.